bueno estamos aquí con la famosa janet la famosa muñeca estaba bravo don blanco y con julio voltio pero yo no le he hecho nada no quiere que los ayuden a ustedes dice no me los ayude por ningún motivo me dice o sea que quiero como el azadón no tiene corazón de humano que desgraciado dijo que no quería que dar a julio ni a la muñeca por ningún motivo que las mandará a decir bueno yo le voy a mandar a decir que coma mierda ya que ahora le van a ayudar porque le ayuden entonces estás enojada con él como al día de como al lodo la molesta con él yo aquí en el que quiero y hay algún cuarto de julio a mi julio que hay un cuarto no sé pero y 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